En mayo llegan muchas series, entre estas tendremos series de ciencia ficción, fantasía, terror y más, mucho más. Así que prepara tu blog de notas y apunta a la serie que más esperas. Sin más que decir, comencemos con las nuevas temporadas. Acapulco, temporada 3. Nuestra querida plataforma infravalorada nos trae esta serie que sigue la vida de un joven empleado en un lujoso resort en Acapulco, donde las travesuras y situaciones cómicas son bastante comunes. Hacks, temporada 3. Hacks sigue la historia de una comediante veterana y una joven escritora que unen fuerzas en Las Vegas para revitalizar la carrera de la comediante. Monstruos a la Obra, temporada 2. Continuando desde la película Monster Inc., esta serie animada sigue las aventuras de un nuevo empleado en Monster Inc., esto mientras se ajusta a la vida laboral entre los monstruos. Mallory Towers, temporada 5. Esta es una serie que está basada en las novelas de Enid Litton y sigue a unas alumnas de la escuela de Mallory Towers mientras se enfrentan desafíos y forman amistades. Reginald, de Vampyr. La serie sigue a Reginald, un vampiro que intenta adaptarse a la vida moderna mientras lidia con sus instintos sobrenaturales. Doctor WoW, temporada 14. La icónica serie de ciencia ficción sigue las aventuras del Doctor, un viajero del tiempo y sus compañeros mientras exploran el universo y combaten el mal. Techi, temporada 6, parte 2. Esta serie dramática explora la vida en Chicago a través de las historias interconectadas de sus habitantes destacando temas sociales y políticos. Smiling Friends, esta serie de animación sigue las desventuras de los empleados de la agencia Smiling Friends, esto mientras resuelven problemas absurdos para sus clientes. Entrevista con el vampiro, temporada 2. Basada en la novela de Anna Rice, la serie sigue la vida de los vampiros Lois y Lestat a lo largo de los siglos, explorando temas de inmortalidad y moralidad. Harry Will, temporada 3. Esta es una serie de detectives que sigue a la excéntrica y astuta Harry Will mientras resuelve casos en Dublín. Bridgerton, temporada 3. Esta serie de época sigue las intrigas y romances de la alta sociedad en la era de la regencia de Inglaterra. Tierras de Nadie, temporada 2. Esta es una serie de misterio que sigue a una familia que viven en unas montañas mientras se enfrentan a fuerzas misteriosas y sobrenaturales. Maestro, temporada 2. Orestis, un talentoso músico, llega a pasos para organizar un festival. Aún no sabe que un inesperado y prohibido romance está a punto de arder bajo el brillante sol de Grecia. Trine, temporada 4. Esta es una comedia que sigue a una pareja mientras navegan por el proceso de adopción y enfrentan los desafíos de la vida adulta. Evil, esta serie sigue a un psicólogo forense, un seminarista en formación y una contratista que investigan fenómenos inexplicables en nombre de la iglesia católica. The Miss Pat Show, temporada 4. Una comedia que sigue a la comediante Miss Pat mientras equilibra su vida como madre, esposa y artista de stand-up. Sapo y Cepo, temporada 2. Basada en los libros infantiles, esta serie animada sigue las aventuras de dos amigos anfibios mientras aprenden lecciones importantes sobre la amistad y la vida. Ahora pasemos a ver las series nuevas que llegan en mayo, pero antes recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayudas muchísimo dejando tu like. Ahora sí, prosigamos. Hablando con franqueza, en esta serie seguiremos a un locutor de renombre que pierde accidentalmente su capacidad de controlarse en directo. Una guionista de televisión se ve tentada a invitarlo en su programa de variedades, desencadenando un caos aún mayor. Heramandi, serie que narra la historia de tres generaciones de cortesanas en Heramandi, un deslumbrante distrito durante la India previa a la independencia. Esta chica es la reina entre las cortesanas, pero su dominio se ve amenazado por la llegada de una nueva rival desencadenando una rebelión en el lugar. Shard Lake, serie ambientada durante la disolución de los monasterios en la era Tudor, sigue la historia de un investigador enviado para resolver la eliminación de un comisario en un remoto pueblo. La trama se centra en la investigación y las intrigas políticas y sociales de la época Tudor en Inglaterra. Scrooblands, el relato de esta serie se centra en un periodista de investigación que se encuentra investigando el caso de la eliminación de cinco feligreses, presuntamente perpetrado por un joven sacerdote carismático y entregado. T.P. Bong, anime donde seguiremos la historia de un estudiante de instituto llamado Bong, quien se une a un equipo de agentes que viajan en el tiempo con la misión de salvar vidas durante acontecimientos históricos en distintas épocas y lugares del planeta. T.P. El tatuador de Auschwitz, basada en la novela homónima, esta es la poderosa historia de la vida real de Alain Sokolov, un prisionero al que se le encargó tatuar números de identificación en los brazos de los prisioneros en un campo de concentración. T.P. Todo un hombre, drama que sigue la vida de Charlie Crocker, un empresario inmobiliario cuya vida se desmorona cuando no puede pagar un préstamo bancario. Ambientado en Atlanta, explora temas de corrupción, conflictos y poder político. T.P. Postcard, aquí una madre nigeriana viaja a la India para una revisión médica y termina cambiando las vidas de todas las personas con las que se cruza. T.P. Star Wars Crónicas del Imperio, una joven vengativa y un antiguo Jedi se enfrentan al despiadado Imperio Galáctico en épocas diferentes y sus decisiones divergentes determinan su destino en una galaxia que cambia rápidamente. T.P. Mary Land, drama familiar sobre dos hermanas que, después de eventos trágicos, viajan juntas para recuperar el cuerpo de su madre. Allí descubren que su madre llevaba una doble vida, lo que la lleva a reconectar y reconciliarse. Materia Oscura Con nueve episodios llega esta serie de ciencia ficción muy esperada. La trama sigue a un personaje principal que se encuentra en una versión alternativa de su vida y debe emprender un viaje para regresar a su realidad y salvar a su familia. Para finalizar también llegan todas estas series. Escuela de Verano llega a HBO Max. Max Don Hall, una serie juvenil, llega a Prime Video. Gracias El siguiente se estrena en Netflix. También se estrena otra serie de comedia llamada Bob King. Por otro lado, una serie de suspenso titulada After the Flute. Y por si no fuera poco, una serie de drama llamada Tío Samson. El día 17 se estrena una miniserie biográfica de seis episodios en Apple TV titulada The Big Seagull. La Gran Fuga A Netflix llega The A-Show, que ya les hablé de ella en el video de los estrenos de Netflix. El 23 un anime de artes marciales también en Netflix titulado Garoden, El Camino del Lobo Solitario. El 24 Jurassic World Teoría del Dino Caos. Y el 30 Eric. Si quieres saber de qué van cada una de estas series de Netflix, echa un vistazo a estos estrenos. Ahora sí, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.